La convocatoria y el llamado que hago a la gente es que, debido a la inseguridad que estamos ya viviendo en la ciudad de Río Granco, tenemos la idea de hablar con unos vecinos para formar un grupo de WhatsApp, para de alguna manera estar colaborando también con la policía, y bueno, estar todos comunicados por intermedio de WhatsApp para tener una especie de alerta y mandarle un mensaje a esta gente de que el tema de la inseguridad acá no puede correr, no puede correr porque este es un pueblo trabajador, un pueblo que se dedica la juventud a estudiar y bueno, gente que viene de afuera con malas intenciones nos pone en alerta, y bueno, este grupo de vecinos que queremos formar una comisión vecinal para presentarnos a la comisaría y poner las ordes del señor comisario y de las autoridades que sean pertinentes, para tener un grupo de WhatsApp armado con todos los vecinos frente a la inseguridad. ¿Usted cree que Río Granco es una ciudad insegura? Es insegura porque tenemos la frontera, es insegura porque la gente de Montevideo que tiene antecedente vemos diariamente que va disparando hacia el interior porque se le va recortando el camino con las cámaras y esta gente está buscando nuevos caminos, y bueno, ya hemos acá llegado a Río Granco con la inseguridad y un llamado que le hacemos a los vecinos es que se incorporen, le voy a dar el número de celular 094-650-586 para tener en algún lugar que nos puedan habilitar una conversación con los vecinos y formar de esta manera un grupo WhatsApp para estar unidos. Gracias. Gracias.